Para cuando la fusión nuclear como fuente de energía? Una pregunta muy importante que voy a responder inicialmente con una consideración histórica. Leonardo da Vinci, el gran genio del renacimiento, tuvo un gran sueño, volar. Hicieron falta más de 500 años para construir una máquina fina voladora que nos permitió obtener una imagen asombrosa de nuestro mundo, del planeta Tierra. Una imagen obtenida en los límites del sistema solar que mostraba a la Tierra como un punto azul débil en la inmensidad de la oscuridad del cosmos. Una imagen que superó con creces los sueños de Leonardo da Vinci siglos más tarde. A día de hoy el ritmo de la innovación tecnológica crece exponencialmente, muy rápidamente. La construcción de la fusión nuclear como energía práctica, que es uno de los grandes retos de la humanidad en el siglo XXI, requiere visión de futuro. Requiere integrar ciencia y tecnología muy avanzada. La construcción del primer reactor de fusión nuclear que llamamos DEMO sucederá cuando el experimento internacional ITER consiga la fusión nuclear de Euterio-Tritio. Este importantísimo hito, el inicio de la construcción de DEMO, sucederá a partir de 2040. Para conseguir estos objetivos, este laboratorio, el Laboratorio Nacional de Fusión de Ciemat, desarrolla un ambicioso programa en ciencia y tecnología de fusión nuclear. Un programa que fortalece la conexión entre educación, investigación y desarrollo tecnológico en el mundo de la energía.